Muy buenas a todos, hoy nos vamos a forrar, o al menos eso espero ¿Por qué? Porque, a ver, llevo un par de días viendo como la comunidad se está forrando Se está hinchando a ganar dinero, haciendo na' y menos Así que vamos a ir paso por paso, porque escucharme esto va a ser rápido, sencillo y eficaz De momento no vamos a llevar estas cosechas que tengo por aquí Eso es, y encima ganamos unos puntitos, ni tan mal Venga, esta por aquí, y el resto la recogemos luego ¿Por qué? Porque esto va a ser parte de lo que nos interesa ¡Vamos al crafteo! El primer paso que tenemos que tener es la segunda mesa de crafteo desbloqueada Cosa que haremos casi al principio de la partida Con esto vamos a poder desbloquear la mesa de electricidad Que, bueno, la mesa de electrónica que tenemos 8 de madera, 8 lingotes Es lo que nos pide para poder craftearlo, cosa que tendréis muy sencillito A partir de aquí vamos a poder tener esta mesa ya crafteada Y podemos desbloquear el paquete de dinamita Este paquete de dinamita se craftea con 2 pimientos bomba, 2 babas y un lingote de estaño Cosas que prácticamente vamos a tener desde el principio Yo tengo aquí abajo a la derecha, como veis, preparado para hacer unos cuantos Porque esto va a ser muy interesante cuanto menos A ver, ¿cuántos me haces? Venga, dale caña ¿Quién dice que no? ¿40? A lo mejor me he precipitado Bueno, 45 paquetes de dinamita Venga, vamos a empezar con esto Y ahora vamos a hacer la segunda parte La segunda parte consiste de comprar Sí, gente, tenemos que comprar Es lo que hay Vamos a coger dinerito fresco Ahí lo tenemos 3200 Yo creo que con eso nos llega Nos vamos a ir al tercer vendedor, ¿de acuerdo? Tenéis que tenerlo desbloqueado Una vez que lo tengáis desbloqueado Tenéis que comprar esto de aquí Que es el ídolo de invocación del gusano El gusano que ya sabéis que ya hemos hecho un vídeo De cómo matarlo fácil y sencillo desde el principio Colocándole un par de trampitas Bueno, pues a ver Nos deja que le compremos 3 Bueno, pues nos llevaremos 3 Para probar cómo hacernos ricos Nos va a venir bastante bien Así que, señor Nos vemos el próximo día Y ahora Nos vamos a una zona muy especial Muy bien Y una vez que estamos en posición Y ya tenemos todo lo que necesitamos Que en primer lugar es el ídolo En segundo lugar son las dinamitas Vale, os voy a decir una cosa Esta pala de escarlata Escúchame Esta viene fenomenal Es la cantidad justa y necesaria Para los cultivos Con aspersor automático Sirve de maravilla Para quitar un montón de mierdecilla del suelo Por ejemplo, en este caso He limpiado la baba Que no está nada mal Esto, por favor, que no nos molesten Gracias Y a partir de ahora vamos a hacer dos cosas Primero vamos a colocar la dinamita Bien Vamos a colocar la dinamita aquí Y vamos a invocar al gusano La cuestión es la siguiente Hay que colocar la dinamita En el espacio En el que se invoca al gusano ¿Vale? Si más de ahí No te va a servir el efecto Que vamos a buscar Pero yo creo que colocando La gente normalmente coloca Unas 14 aproximadamente Yo, a ver Llevamos 3, 6, 9, 10, 11, 12 Yo voy a ir un poco más Yo voy a ir un poco más Vamos a ir colocando por aquí Supongamos que el gusano Se va a expandir por aquí Y vamos a probar esto de aquí Dirás ¿Te vas a cargar al gusano de una? No, 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 no Amigos, no Vamos a colocar estas ¿Vale? Si habéis llevado la cuenta Perfecto Porque yo no Vamos a colocar estas Importante Camino despejado Para poder correr Porque vamos a hacer lo siguiente Vamos a dejar El ídolo aquí Para invocarlo No vamos a ir corriendo Hacia atrás Y tenemos que perder De vista Exactamente así El espacio necesario A su vez Vamos a En este caso Me voy a poner Esto de aquí Me voy a invocar aquí Los bichitos Estos no, gracias Si tenía yo colocados Estos Estos Que además este libro Lo acabo de conseguir Y escucha Ni tan mal Lo viene para esto Espectacular Vale Importante El hacha Hola Gracias De nada Venga Invocamos Importante Invocamos Nos vamos Vale Daño de fuego Viene el gusano Daño de fuego Gracias Vale Ahora lo importante Es cargándolo No me importa Que me haga un poquito De daño Vuelve aquí A ver La historia es Cargárselo rápido ¿Vale? Pero bueno Da igual que el gusano Nos haya pirado No nos importa El resultado Lo tenemos aquí Ahora tenemos que ir A buscarlo Y matarlo Pero bueno No importa El resultado Que buscábamos Es esto Ha sido un pequeño Epic fail Como veis Ha duplicado La cantidad De uno Hasta doscientos uno Nos ha hecho Un por doscientos Como veis Si os fijáis Aquí bien Tenéis que Esta zona De aquí Cercana No lo ha duplicado Con lo cual Ya sabemos El pequeño rango Para poder subirlo Hacia arriba ¿Por qué hemos hecho Estas dinamitas Y no cualquier otra cosa? Ah espera Que viene Ah bueno Claro que Escúchame Si es que Tenemos aquí a media Espera Que termino Cargármelo Vale Perfecto Una vez que hemos acabado Con él En tres golpes más Recogemos Lo que te quepa En el inventario En este caso Y vamos a por más Vale Ya he limpiado La zona Ya he comprobado Otra cosa Incluso Y es que Si Tengo un montón Puestas Exploto al lado Explotan todas Me alejo Y vuelvo Las dinamitas Vuelven a estar ¿Vale? Es decir Que la zona Del spawn Del gusano Está bugueada Ahora mi pregunta Es Quiero hacer más pruebas Con esto Porque claro Mirad Tengo 4645 De dinamitas Esto Luego lo vamos a vender Y vamos a conseguir Un montón de dinero Pero mi pregunta es Si hubiese algo más Colocado en el suelo ¿También te lo duplica? Probemos Probemos Me la voy a jugar Vamos a poner Una comida de estas Pero no me la cojas Carac A ver Así no me la cojas ¿Verdad? Perfecto Todo el inventario petado No me la puedes coger Entonces vamos a tirar Una comidita de estas Vamos a poner Por aquí Lo que viene a ser Nuestros Dinamitas Para seguir Duplicándolas Madre mía Niño Que lo vamos a hacer De oro No sé cuánto Durará esto De acuerdo Así que aprovechar De acuerdo Pues colocamos Una en el suelo Vamos a invocar A Primero Uf Espérate Es que esto no Vale Esto no No hace nada No hace nada Venga Uno más Uno más Por favor Gracias Invocamos Nos vamos corriendo Empezamos a dispararle Ya Vale Le paramos No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Ya está Ya está Venga 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 Como hago Y me recupero Perfecto Nos ha dado Loot que nos ha dado Si es que no nos interesa 200 200 200 200 Ah bueno Es que no sé si es que lo he puesto Justo en el espacio En el que no Vale O por estar en el suelo Literalmente tirado No cuadra Pero como veis Estaba justo en el límite En el cual No No cuadraba Va a haber que hacer otra prueba Y ponerlo en mitad Y Escucha 9999 Más 246 Poco se habla Poco se habla De lo que vamos a vender Niño Limpiado el suelo Dejado dos cosas En el suelo Puestas Para ver si nos lo duplica Yo entiendo que si dejamos algo en el suelo Que esté clavado Fijo Cualquier tipo de cosa Nos la va a duplicar Por ejemplo Podemos probar incluso otra cosa Vamos a probar Un cofre A lo mejor el cofre ya está demasiado alejado Pero bueno Lo probamos igual ¿Vale? Un cofre Por el que dirán Está plantado en el suelo Así que misma operación Sacamos De hecho Quiero Ponerme Para que al pasar No me quite nada de inventario Ahí lo tenemos Venga Dos más Me pongo el hacha Invocamos Venga Me pongo el hacha Y según pase el colega Venga Que es decir Si que hay un pequeño exploit Con la dinamita Pero con el resto de cosas No Bueno Bueno Pues ni tan mal ¿Vale? Pues ya tenemos un montón de dinamitas Casi un stack completo De 1999 Más otro de 50.000 Digo de 5.046 Toca ir a vender la casa Bueno amigos Pues ha llegado la hora de la verdad Vamos a ver Cuánto dinerito fresco Nos vamos a llevar Tengo el inventario a cero Podemos vender un stack De 1999 Y otro de 5.046 Así que vamos a ver Teniendo en cuenta Que cada uno vale 15 Si ponemos un stack entero Nos llevaremos la florera de 149.985 Y si le ponemos el stack restante Nos vamos a llevar 225.675 monedas Ahora bien Acordaos de No venderlo todo Quedaros un remanente Por ejemplo Yo que sé 56 ¿Por qué no? Quedaros con 20 Con 30 Y el resto lo vais a vender ¿Por qué? Porque así tenéis un pequeño remanente Para poder seguir haciendo esto Y no tenéis que craftearlo Con lo cual Ahí vamos Así que hala En un momento Escúchame No me entra No me entra Es que no me entra niño No me entra el dinero A ver No me entra Tengo que hacer un cofre Gente tengo que hacer un cofre Ah Espera Que tenemos cofre de sobra Vale Pues vamos a ver Mira Es que hasta en el suelo Mira mira en el suelo En el suelo niño En el suelo Si es que no entra No entra Ponle aquí Ponle aquí un cofre Ponle aquí un cofre Ponle aquí un cofre Que se nos va de las manos Tú Que se nos va de las manos Voy a poner mi falta Bueno Pues ni tan mal Queda la cosa ¿No? En un momentito Nos hemos sacado Una millona De locos No sé cuánto durará esto Seguramente hagan un parche Dentro de poquito Así que aprovecharlo Yo he dudado un par de días De traerlo o no Pero creo que un exploit No es muy agresivo Se puede sacar mucho dinero Que al final se tarda mucho En conseguir Y bueno Nos va a servir sobre todo Para upgradear Todas las armas Que nos va a pedir mucho dinerito Subir todo de nivel Que bueno Ya haré un vídeo Diciendo cómo se sube Todo de nivel Y esas cosas Así que espero que os haya gustado Esto se merece un gran like Aprovechar que no sé cuánto va a durar Y nos vemos en el siguiente Adiós Chao Chao Chao